Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimar Trading y vamos a analizar la evolución semanal de los principales índices europeos de Estados Unidos. Comenzamos por el IBEX35, sigue sin novedades, moviéndose dentro de una zona de resistencia entre los 10.950 y 11.160 y bueno, de momento, mientras no se pierda la zona de los 10.950, pues bueno, podemos ver todavía un tanteo en dicha zona, ¿no? Su pérdida, la pérdida de este nivel en el que hay hacia abajo podría hacernos pensar en un tanteo a la zona de los 10.600 puntos intentando apoyarse en esta directriz de color verde que hay aquí, que es una directriz de largo plazo, que ya se ha mostrado fiable anteriormente y yo creo que sería la visita más posible en caso de que se pierda la cota de los 10.950. Vamos a poner un gráfico semanal para ver claramente, aquí tenemos la zona que les mencionaba de resistencia, ¿no? Que es donde ahora mismo estamos, aquí vemos totalmente, esta semana ha sido claramente bajista, envolviendo todo el cuerpo que tenemos aquí de la vela precedente, una especie de envolvente bajista, con lo cual el gráfico semanal, pues esto nos podría indicar nuevamente cómo ocurrió en esta vela que tuvimos aquí precisamente, que podríamos ver caída con una mayor fortaleza, eso sí, desde luego no tenemos todavía una señal de giro semanal, con lo cual de momento en todo caso lo que podemos estar asistiendo es a una simple corrección y de momento la tendencia artista seguirá mostrándose claramente, bueno, como la opción más fiable para posicionarse si decidimos entrarnos. Simplemente en gráfico diario es donde sí empezamos a ver cierto movimiento, aunque todavía no tenemos una señal de giro diario como está ocurriendo en lo que era el gráfico semanal. Entonces en el momento vamos a ver si aguanta los 10.950 y en caso de caer lo más fácil es que vaya a buscar la zona de los 10.600 puntos, al menos. Que yo, dependiendo de la profundidad, si ya tenemos una señal de giro, no ya en gráfico diario, sino en gráfico semanal, pues podría ser una corrección bastante importante y una señal ya de giro importante nos podría llevar a la zona del 10.75 buscando la media movida de 200. Sin embargo, de momento esto todavía es un, digamos que, una utopía. De momento lo que estamos viendo es la incapacidad por parte de los alcistas de doblegar dicha zona de resistencia. Quizás por lo que vamos a ver en el resto de índices europeos que están en una situación muy similar, ¿no? Intentando batir zona de resistencia y ocurriendo que estamos viendo retrocesos. Al contrario de lo que está ocurriendo en los índices americanos como veremos después, que siguen con una fortaleza y sin mostrar mucho síntoma de debilidad. Bien, pasamos al TAS 30. El TAS 30, pues bueno, esta zona que tenemos aquí, esta línea, ya está. Es una zona de resistencia dentro de un canal alcista en el que se había estado moviendo y se sigue moviendo naturalmente el TAS 30. Aquí podemos verlo. Vamos a comprimirlo lo más posible para poder verlo mejor. Como pueden observar, aquí ya estamos hablando del 2011. Estamos viendo el movimiento dentro de un canal alcista con una zona de resistencia entre estas dos líneas azules y una zona de soporte entre las dos líneas verdes, ¿no? Nos encontramos en esta situación, movimiento lateral, una ruptura, pero ya mencionamos que esta zona de aquí iba a ser bastante complicada batirla, puesto que en anteriores ocasiones hemos visto que no había podido, ¿no? Se ha encontrado con la zona de los 10.000 puntos y bueno, realmente ahí ya sí que no ha podido batirlo y vemos un movimiento ya a la baja. De momento, viendo la caída que tiene, ya estamos casi en zona de sobreventa. Aquí ya lo mejor, bueno, lo que estamos asistiendo es simplemente una corrección dentro de una tendencia claramente alcista. Entonces, bueno, tenemos diferentes opciones. Siempre en zona de resistencia sería abrir posiciones cortas, pero para aquellos que se mueven en un entorno de muy corto plazo o corto plazo. Y para aquellos que se mueven tendencialmente, evidentemente, cualquier tipo de corrección debe ser tomada como una posibilidad para abrir o añadir posiciones largas, ¿no? Entonces, de momento lo que estamos viendo es esa incapacidad en zona de resistencia y justamente, aquí lo que tenemos en el nivel de 10.000, pues bueno, no ha podido y estamos viendo una corrección de momento. Pero solamente eso no es una corrección, ¿no? Aquí incluso se podría hablar quizás de un pequeño doble techo. Podemos decir que se activó en la sesión del jueves, ¿no? Y podría ir a buscar, vamos a coger el metro, vamos a medirlo, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Podría ir a buscar la zona de los 9.639 como objetivo teórico por un doble techo que ya está activado, ¿no? Que podría ser algo más, yo creo que posible que veamos esa zona, ¿no? Viendo la incapacidad que ha tenido ahora mismo de doblegar la zona de 10.000 puntos y la zona de resistencia. Entonces, de momento lo que estamos viendo es una corrección y notamos confirmación en gráfico semanal que sí que nos podría indicar, bueno, que sí que podríamos estar ante un cambio de la tendencia, ¿no? Y de momento, pues bueno, lo que estamos viendo es estar englobado dentro de un movimiento de consolidación en gráfico semanal. Pasamos al FUSI 100. Bueno, el FUSI 100 en zona muy importante de resistencia entre los 6.815 y 6.870 hemos visto una incapacidad por parte de alcista de mantener el movimiento alcista y hemos visto cómo ha ido cayendo con una señal de giro confirmada en la sesión del miércoles al tener un máximo, otro máximo, ambos máximos son descendentes y entre ahí un mínimo que ya formaría sería un mínimo descendente, ¿no? Entonces, en gráfico diario sí que ya tenemos un giro majista y muy posiblemente de continuar las caídas podríamos ver un tanteo al soporte del canal alcista en el que se viene moviendo, como podemos observar aquí, en el medio plazo. Tenemos la línea superior del canal alcista, resistencia y el soporte, ¿no? Aquí perfectamente estamos moviendo el movimiento, ¿no? A su vez también podríamos hablar incluso de un movimiento lateral, ¿no? Entonces, tenemos claro que la zona 6.815 y 6.875 tiene resistencia donde en anteriores ocasiones cuando se ha atacado dicha zona no ha podido y ha corregido. En esta ocasión sí que han insistido bastante los alcistas, sin embargo, bueno, hemos visto que no han podido y se están dando la vuelta con la confirmación del giro en gráfico diario como les mencionaba y que si no vemos una ración rápido podría ir a buscar la zona de los 6.600 puntos. No obstante, vamos a ver esta ración aquí, esta figura que tenemos aquí que parece una estrella del amanecer. Vamos a ver la ración que podría tener si podemos ver un nuevo impulso al alza y ataca la zona de resistencia. Vamos a ver lo que ocurre. De momento sí que tenemos confirmada claramente una señal de giro en gráfico diario y aquellos que quieran aprovecharse e intentar posicionarse corto, bueno, deberían de colocar un stop-lock justamente por aquí encima o yo sobre todo lo intentaría poner justamente por encima de la zona de resistencia, ¿no? E intentar buscar la zona como objetivo de los 6.600 puntos en principio y dependiendo de si tenemos una señal de giro en gráfico semanal podría buscar la zona de soporte complemento entre los 6.390 y 6.420. Así de momento estamos viendo incapacidad en una zona importante de resistencia como ocurría. Das 30, tan importante resistencia al canal alcista y IBEX 35. Aquí tenemos también una zona importante que de momento tampoco ha sido capaz de batir. Aquí tenemos el índice italiano, Mb40 y bueno, pues aquí tenemos nuevamente reactivarse un segundo impulso alcista. Hemos visto un momento correctivo bastante intenso y que justamente ha ido a apoyar en las últimas dos sesiones de esta semana durante el jueves y viernes como se ha apoyado precisamente en esta directriz bajista que tenía aquí dibujada apoyándose en este punto y este punto. Vemos que aquí también lo estuvo tanteando y vemos como nuevamente lo tantea. Vamos a ver si hay desde aquí de encuentro apoyo y inicia un nuevo tramo al alza, un rebote o bien vemos algún tipo de momento de caída buscando esta directriz que tenemos aquí de color verde no. Entonces podríamos pensar en una caída que podría continuar por debajo de los 21.000 puntos que es lo más previsible si no aguantara esta directriz que tenemos aquí. Aquí que está encontrando cierto apoyo no. Vamos a ver lo que ocurre de momento si que tenemos claramente también señal de giro en gráfico diario no. Vamos a ver en gráfico semanal. En gráfico semanal no tenemos todavía esa señal de giro si tenemos un momento claramente correctivo no. Aquí una corrección interesante. Tres semanas con cierre bajista que viene a confirmar la corrección que estamos observando en gráfico diario simplemente que aquí sí que tenemos ya un máximo y otro máximo y son descendentes no. Entonces aquí sí tenemos una señal de giro. Bien pasamos a los restos 50. Bueno a los restos 50 pues tenemos lo mismo exactamente. Hemos visto como rompió la zona 3.300 ha sido incapaz de mantenerse sobre ella y vemos un nuevo movimiento aquí correctivo. Justamente hemos visto como durante la sesión de joven el viernes se apoyaba en esta directriz artista que tenemos aquí. No. Vamos a comprimirlo para verlo mejor de dónde viene. Vamos a ver. Aquí. ¿Veis que comienza aquí? Tenemos un toque de aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora nuevamente lo vuelve a tantear. Muy posiblemente si no aguanta esta directriz no vemos un rebote desde esta zona. Muy posiblemente veamos un nuevo movimiento a la baja e intente buscar la zona de los 3.150, 3.160 que podría ser esta línea que tenemos aquí y podría intentar actuar como freno de la corrección actual que está teniendo. De momento sí que el euro está a 50 nos muestra señal de giro en gráfico diario. Así de momento tanto el estocástico nos muestra señal de venta al igual que el MACD que también nos está mostrando señal claramente de venta. Entonces ahora mismo de momento está moviendo una corrección y vamos a ver si se detiene en la zona 3.200, 3.160, 3.170. ¿Qué es 40? Bueno, el MACD que está moviéndose también. Vamos a comprimirlo. Dentro de un canal artista, incapacidad en torno a los 4.600 puntos y movimiento bajista con señal de giro. Aquí tenemos una señal confirmada de giro en gráfico diario lo cual el escenario de corto plazo o el más triste corto plazo pues cambia todo este movimiento artista por uno bajista. De momento vamos a ver si es capaz de aguantar la zona de los 4.400 puntos y no veremos nuevas caídas. Quizás buscando esta primera línea que tenemos aquí que ha funcionado como apoyan este punto y podemos ver aquí también, ¿no? Terenmente ha funcionado bien y estaría en torno a los 4.320, 4.330 que podría ser un punto interesante de apoyo, ¿no? El estocástico, pues bueno, lo estamos viendo claramente con señal de venta, ¿no? Entonces de momento lo que hemos visto en los índices en general que hemos estudiado europeo son señales de corrección dentro de un escenario claramente alcista y con señales de giro en gráfico diario pero no confirmado en gráfico semana con lo cual no podemos hablar claramente de un cambio de la tendencia, ¿no? Sino que en el más estricto corto plazo pues estamos viendo un cambio de un escenario alcista a uno bajista pero en el más estricto corto plazo que no cambia la tendencia evidentemente de fondo que son claramente alcistas, ¿no? Estamos viendo el DAT-30, el IBEX fallando en zonas importantes, ¿no? Zonas importantes, el FUSI 100, zona de resistencia, ¿no? Y pasamos ya a los índices americanos comenzamos por el SP500 Bueno, ¿qué vamos a decir ya de estos índices? Es que no tiene freno, no tiene freno, vamos a reducirlo Por mucho que sigo escuchando que viene, que viene el lobo, que viene el lobo La cuestión es que parece que en cuanto los analistas dicen que va a venir una corrección el SP500 lo que hace es pegar un nuevo tirón, ¿no? En esta semana consiguió marcar un nuevo máximo histórico Aquí podemos ver un movimiento que viene a largo plazo dentro de un canal alcista Y lo tenemos aquí en torno a la zona de los 1960 puntos Que aquí sí que estamos viendo ya ciertos problemillas para superarlo Evidentemente, claro, estamos viendo una divergencia clara que lo vamos a observar Cuando veamos el resto de índices americanos Y vamos a comprobar que hay una divergencia clara Porque fijaros que aquí sigue subiendo Pero comparámonos con el stock El FUSI El DAS El IBEX No Está moviendo Movimiento de consolidación Ya movimiento bajista en más estricto corto plazo Y sin embargo el SP500 Pues mantiene un movimiento a la exacta de continuado Eso sí, estamos viendo Que durante varias sesiones En la zona de los 1960 Pues se le está de momento atragantando Veremos a ver si realmente Los índices americanos Deciden aflojar el acelerador Y acompañar a los índices europeos En una corrección De muy corto plazo O bien vemos ya los índices europeos Dando un nuevo vuelco Y girando a la alza De momento los americanos Están claramente alcistas En el más estricto corto plazo En comparación con lo que están haciendo En lo que serían los índices europeos Pasamos en la DAS 100 Bueno, en la DAS 100 lo mismo Desde que rompió este triángulo Ascendente Fijaros que hay un subiendo y subiendo Está ya en los 3844 Cerrando Máximo intradía Por lo cual nos vuelve a mostrar Nuevamente zona de fortaleza Dejando atrás una zona de resistencia Entre los 3750 y 3816 Aunque muy ligeramente Aunque eso sí Sigue tropezando todavía Con esta línea Que era el soporte Del canal alcista En el que se venía moviendo Y vemos como Aquí Esta zona Realmente no puede doblegarla Y con lo cual Está reteniendo El movimiento al alza Así que vamos a ver Si realmente Logra doblegarla Y mantiene Intentar un tirón Hacia la zona de 3900 O Vemos algún Quizás que esta Pequeña ruptura Aquí en zona de resistencia Sea una falsa ruptura O una dilatación alcista También Como se le conoce Y veamos El movimiento correctivo De momento Está mostrando claramente Por velar Que está muy fuerte Sin embargo Estamos viendo Que el estocástico Bueno Se mantiene todavía En una zona claramente De sobrecompra Lo mismo que ocurre Con el MACD Pero no estamos viendo Todavía una señal clara En los osciladores Que nos pueda anticipar Algún tipo de Divergencia Entre lo que sería El precio ¿No? El precio Y los osciladores Que tenemos aquí Bien ser el estocástico O el MACD Entonces el movimiento Claramente fortaleza Observando lo que sería En sí El precio ¿No? Y sin darnos Ninguna señal Bajista Todavía los osciladores Tanto el estocástico Como el MACD Que son los que estamos Nos acompañan Este gráfico El doyón Industrial Pues bueno Aquí se mueve En torno Un movimiento de consolidación Lateral En torno A la zona Que sería 16.700 puntos Los 17.000 Está aquí Desajando la margarita Después de la ruptura De este movimiento lateral Cuyo objetivo Estaba marcado Los 17.261 Sin embargo Pues bueno Aquí se mantiene Desajando un poco La margarita A ver lo que ocurre Si hay acompañamiento De índices europeos Que solamente Por ejemplo Si observamos Esta zona De consolidación Del IBEX 35 Es muy parecida Prácticamente Muy semejante A la que está Realizando El de Muchas industrias Entonces De momento Lo que estamos viendo Son ciertas divergencias Entre el índice europeo Y los índices americanos Y sin ver una señal clara De debilidad Por parte De los índices americanos Que bueno Aquí podemos hablar Simplemente Un movimiento de consolidación Después de una ruptura Aquí en la zona De 17.000 El SP500 Está trancado En la zona De 1960 Y el Nasda Por ejemplo En Nasda 100 Bueno Se mantiene Bueno Con bastante fortaleza De momento Y como ya le decía Cerrando el máximo Entradiano Entonces de momento Bueno Hay que vigilar un poco Los niveles En los que Sin el índice europeo Lo único que estamos viendo Son correcciones Acompañadas de giro Bajista en gráficos diarios Pero no confirmado En gráficos semanales Con lo cual De momento Si estamos operando Tendencialmente Bueno Las correcciones Deben ser aprovechadas Para posicionarse Largo La estructura de fondo Claramente En cualquiera de los índices Que hemos estado moviendo Bien sea Aquí tenemos el daollo industrial Bien sea A ver Y vamos a ver El DAS 30 Son claramente alcistas Entonces Aunque veamos Por ejemplo En el DAS 30 Un movimiento De caída Que llega En torno a la zona 8500 puntos Realmente No cambia El fondo De dicho índice Así de momento Pues bueno Tenemos eso Correcciones En lo que serían Los índices europeos Y En la zona De los índices americanos Bueno Movimiento de consolidación Tanteando niveles Que de momento Se le resiste Como son los 1960 Al SP500 Y Daoyon Que de momento Los 17000 Está actuando Como zona de resistencia Pero dentro De un momento De consolidación Vamos a ver Si hay ruptura Al alza Y voy a intentar Tantear Lo que sería La resistencia De este canal Alcista Que tiene De mayor aceleración Que este negro Que tenemos aquí Entre estas dos líneas negras Que no había estado Acompañando A lo largo del 2013 Para realizar Un movimiento Más acelerado Al alza Bueno Esto es todo Y nos vemos En un próximo vídeo Gracias 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 por ver el video.